El economista y académico Lucas Gutiérrez, pionero de la Corporación Santa Marta Cómo Vamos, será la cabeza visible y organizadora del proceso de empalme del alcalde electo Carlos Pinedo, donde se espera transcurre en completa armonía la transición de gobierno. Cada quien en su dependencia. Vamos a arrancar cada quien en su dependencia. Arrancamos mañana con Jurídica y Hacienda, y el miércoles ya se arrancamos simultáneamente en todas las secretarías. En Hacienda va a estar el doctor Lucas Gutiérrez, y en Jurídica va a estar el doctor Irán. El nuevo mandatario de los Amarios también mostró su preocupación, oposición, frente a los altos costos en el servicio de energía eléctrica. Obviamente que eso viene agobiando a todos los Amarios, no a todos los Amarios, a todo el Caribe, pero siempre lo manifesté, lo manifesté desde hace muchos meses atrás cuando me hacen esa pregunta. Ojo que eso se sale del resorte de la autonomía de los entes territoriales, se sale del resorte de los alcaldes. Eso tiene que ser todo el Caribe, haciendo eco al señor presidente Petro, que mire la situación que se está presentando con las tarifas de energía en todo el Caribe colombiano. En lo que respecta al mal servicio de Ateza, prefirió ser prudente, pero ido su punto de vista con respecto al relleno sanitario. Pero lo que sí le puedo decir con toda la tranquilidad, es que el relleno, ese relleno tiene que desaparecer de ahí donde está. Dentro del equipo de empalme de Carlos Pinedo, se encuentran seis exfuncionarios que hicieron parte de la actual administración distrital.